...de que estemos con esto que se ha denunciado por parte del jefe de gobierno de sabotaje que hay por parte de algunos políticos para desestabilizar a la capital del país, con el largo de la asociación de un muy delicado y para el último derecho universal de la asociación de ganar una contienda política a que se recuerda un pacto de impuestas irregularidades. Claro que sí, aparte, la verdad, como bien dices, el agua es vital para la vida no solamente de los ciudadanos sino de la ciudad misma. A mí lo que me extraña increíblemente es que un jefe de gobierno que debe de tener la capacidad y el control de temas como el agua, salga y se queje cuando él es el responsable de que se den las cosas conforme a la ley. ¿Qué quiere que hagan los ciudadanos? ¿Verdad? Que lo escuchan. Salir corriendo y abrir llaves es trabajo del jefe de gobierno. Él no puede delegar sus capacidades de gobierno a los ciudadanos o a quien le está echando la culpa. Él también forma parte de un partido político y la verdad, yo creo que debería ser más delicado con sus declaraciones y asumir su trabajo, que para eso se le paga. Ajá, pero bueno, al principio se suponía que había alguna irregularidad o particularidad, ¿no? Pero ya cuando se descubre de cómo se está manipulando la escuela de él, ¿qué pasa? Donde entra el agua, donde entra el agua. Es también, vuelvo a lo mismo, él es el jefe de gobierno, él tiene que solucionar las cosas, él tiene, hay autoridades competentes con las cuales se pueden hacer las cosas, pero manejar el tema del agua diciendo que alguien lo hizo, siendo jefe de gobierno, pues yo no estoy de acuerdo. Que ejerza su autoridad, que haga su trabajo, que verifique qué pasó y que abra las llaves. Yo les quiero comentar que abrir una llave es que el aguador vaya, la abra y regularice el sistema de distribución de agua. Entonces, si el señor no está haciendo su trabajo y las personas responsables del tema de agua en la Ciudad de México no están haciendo su trabajo, ellos son los responsables. Es muy fácil decir que lo hace un partido político o que lo hace un particular o que lo hace un delegado. Entonces, no es realmente ninguna justificación la falta de agua, para eso está él, para eso están las autoridades correspondientes y es obligación de él regularizar el surtido y no salir a llorar por una cuestión en la cual él puede solucionar. Ajá, debería, bueno, a la hora de hacer estas acusaciones, tener las cosas en la mano, ¿no? Por eso tienen cámaras de video, por eso hay este... Toda la ciudad tiene cámaras, ¿no? Toda la ciudad tiene cámaras. Entonces, ¿quién nos dice que no es él y sus aliados el que está cerrando el agua para provocar un conflicto? Que se ponga a trabajar, que abra las llaves, que ejerza su autoridad y si tiene pruebas, que lo haga. No se vale poner al ciudadano entre el espacio y la pared, que lo haga de alguna manera sentirse responsable al ciudadano porque nada más falta que un ciudadano vaya y abra las llaves. Si tiene las pruebas que ejerza esa autoridad, ¿no? Completamente, sin disculpas. El hecho de ir ante las cámaras a llorar que alguien está cerrando, digo, es por ejemplo, una mamá de casa sabe lo que pasa en su casa, ¿no? Y inmediatamente tomamos las mujeres, que más es de la mujer, tomamos la autoridad y la solución en nuestras manos. Es su obligación hacer las cosas que funcionen bien y que no falte el agua. Y si hay algún desperfecto, que lo arregle. Y si en una colonia necesitan por algún problema las pipas de agua potable, que se les lleven. Pero no puede estar saliendo a hacer ese tipo de declaraciones y no ejerza su capacidad de poner orden en lo que es la Ciudad de México. Muchas gracias. Muchas gracias.